La capital nos ofrece el servicio de salud Los mejores sanatorios y hasta el mejor tratado Los mejores edificios, la mejor educación Y para vivir en cuenta, la mejor financiación Si te tienes que operar, policía va a estar Cuando quieras estudiar, policía va a estar Cuando quieras estudiar, policía va a estar La capital nos ofrece el servicio de salud 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 Gracias por ver el video.